Música Desde antes de iniciar como el confinamiento, ya nosotros observamos algunos intereses de los chiquillos en algunas actividades específicas y efectivamente en algunas los chiquillos tenían mejor adherencia y eso hacía que por supuesto tuviera mejor adherencia y tratamiento entonces esas ideas tratamos de darles alguna continuidad. Finalmente logramos hacer de distintas maneras a través de cápsulas y eso nos permitió ir generando, abriendo un poco las redes con ellos porque también de esa forma ellos nos permitieron ingresar a sus redes sociales en donde veíamos que tienen mucha participación y en donde al permitirnos participar de eso también podíamos observarlos de cierta forma desde sus conductas, desde sus frases, sus fotografías en un ambiente y en un entorno que es el suyo, que es más propio entonces nos permite también finalmente dos cosas, poder nosotros enviar material y ellos entregarnos mucha información que finalmente, que antes no teníamos tan así, como por ejemplo las frases que ellos publican en su Facebook, en donde ya somos parte, las fotografías que ellos están teniendo, las emociones que están teniendo respecto del confinamiento, conversaciones que de repente no tienen directamente con nosotros y a través de esto sí se han podido abrir y confiarlas. Sí, fue repensar mucho en equipo, repensar cómo trabajamos objetivos terapéuticos que durante el 2019 lo veníamos pensando de una forma presencial con un material que fuera adecuado a las necesidades de los chiquillos. Y creamos durante el 2019 la confección de un cuento que trabajara la adherencia al tratamiento farmacológico, se llama Neuronita, es un cuento que todavía no está listo para el trabajo con nuestros pacientes, pero la idea que tenemos hoy es poder llevarlo a los chiquillos en las plataformas que ya comentó Paulina, Facebook, Instagram y principalmente a través de WhatsApp. Este es un cómic que habla de un superhéroe que vendría haciendo este medicamento, a este medicamento le pusimos FM. Y cómo este superhéroe vendría a darle soporte a ciertas necesidades que tienen hoy día nuestros pacientes, de estabilización del ánimo, de poder reestructurar una rutina, tener un ciclo de sueño ordenado, ya que son distintas áreas que vemos que se ven afectadas con el consumo de drogas de nuestros pacientes. Yo hago los dibujos, con los diálogos entre todo el equipo, y sentimos que tiene harto sentido para la adherencia a los chiquillos porque es muy explicativo y muy cercano. Entonces, hace que rompe la barrera de lo técnico y de poder explicarles a los chiquillos cómo va a afectar en las distintas áreas de su vida. En Tierra de Esperanza nos cuidamos todos y todos.